La bella actriz, cantante, bailarina, modelo y productora Zendaya, una de las estrellas en ascenso de la generación Z, ha asumido un nuevo papel, embajadora de Lancome y protagonista de la campaña de la nueva fragancia Idol. Estrenado hace unos meses, en el spot publicitario podemos ver a la actriz junto a un caballo blanco y un grupo de mujeres en las afueras de Los Ángeles que se reúnen con ella para pasarse mano a mano una botella del perfume de Lancome. Zendaya sigue así los pasos de famosas mujeres que también han sido elegidas como embajadoras de la marca, entre ellas Julia Roberts y Penélope Cruz. Eso fue todo por hoy, esperamos que te haya gustado este comercial. Deja tu comentario más abajo, suscríbete a nuestro canal activando las notificaciones y si te gustó el video compartilo. Seguí con nosotros. Elegí a continuación.